Aquí estamos con Julián Suero, Julián, gerente general del equipo de marineros. Una victoria hoy necesaria, una victoria que lo coloca en el récord de 5-3. Sí, dos partidos por encima de 500, ya después de comenzar con 0 y 2 tenemos récord de 5 y 1. Bien complacido del trabajo de los muchachos, del cuerpo técnico, de toda la familia marineros de Puerto Plata. Una victoria dulce porque viene contra metros el archirrival y que nos había dado una paliza el día inaugural. Sí, así es. ¿Cómo tú ves ya lo que va a estar con un análisis de lo que fue la primera mitad, de la primera mitad de temporada? Muy bien, muy bien. O sea, pudimos sacar un par de buenas victorias en la ruta principalmente. Récord de 2 y 1 en los últimos tres partidos en la ruta. O sea, venir a casa y rematar con esta victoria hoy ante metros nos da un respiro a todos nosotros. Lo que tenemos, nos conformamos la gerencia, que no es solamente Julián Suero, también está Alex Núñez, Atila Robinson, Salvador Sadalá, que es un asesor de la gerencia y todo el cuerpo técnico. La verdad que nos da un alivio técnico. ¿Algunos ajustes ya para esta segunda mitad de temporada? Hasta el momento no, seguimos así como estamos.